¿Cuáles son las claves para tener un buen noviazgo? Mucha comunicación, tener metas claras los dos y decírselas en la comunicación y sobre todo ponerlo en las manos de Dios. Dios tiene un regalo especial para ti en el momento que Dios quiera te lo va a dar. Cuando tú eliges, te equivocas. Cuando dejas que Dios elija, tienes el mejor regalo que vas a poder recibir es de Dios. El noviazgo es una de las cosas más bellas que te pueden pasar en la vida. ¿Pero cuál es la clave para tener un buen noviazgo? Eso lo sabremos el día de hoy en Al Cien. ¿Cuáles son las claves para tener un buen noviazgo? Creo que la comunicación, elaboración y comprensión. ¿Cuál es su nombre? También el tuyo. Acción. ¿Para ustedes cuál es la clave para tener un buen noviazgo? La confianza. ¿En qué o cómo? O sea que digan siempre la verdad. ¿Para ti? Comunicación. ¿Por qué la comunicación? Muy bien, entonces tú puedes. ¿Para ti cuáles son las claves para tener un buen noviazgo? Pues tener buena comunicación con él. No ser tóxico. ¿No ser tóxico? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, ser muy impulsivo, ser muy celoso, muy enojo, así. ¿Cómo te llaman? Fernando Morales. ¿Qué estudias? Negocios internacionales. La confianza. ¿Qué otra cosa? La fidelidad. ¿Para ti? Noviazgo. Comunicación. Sinceridad. Honestidad. Ser responsable. Ser entendedor. La más importante es no ser celoso. ¿Por qué no ser celoso? Porque se supone que debe de haber confianza en la relación. No debes de ser tóxico. ¿Tú no eres celoso? No. Pues primeramente poner a Dios en primer lugar. ¿Aca? Pues confianza, creo que los dos debe de haber. ¿Y por último? También confianza y letal, sí. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Brandon. ¿Y el tuyo? Sharon. Ah, pues creo que se basa en la confianza y una buena comunicación. ¿Para ti? Yo pienso que es principalmente la comunicación, que así no hay malentendidos y todo va bien. ¿Cuál es tu nombre? Brian Sánchez. La comunicación. ¿Por qué? Porque si no logras comunicar cómo te sientes o si estás inconforme con algo, pues puede llegar a haber problemas en una relación. Creo que confianza, respeto, buena amistad entre ellos. ¿Por qué una buena amistad? Pues porque te tienes que llevar bien con la persona con la que vas a estar el resto de tu vida. Si no, no. Lo que me hace que es tener confianza en la pareja, ser amigos antes, porque pues sin una amistad, pues yo creo que no creas esa base que hay en el noviazgo. Y pues el amor, ¿no? Que es la base de todo en esta vida. ¿Y la comunicación y confianza? ¿Y por acá? Pues también como que la dedicación, o sea que te den tiempo. ¿Cuál es tu nombre? Jaisy. ¿Y el tuyo? Eric. ¿Y el tuyo? Daniela. La confianza. ¿Para ti? Que el muchacho cree en Dios. ¿Y para ti? Lealtad. ¿Eres experto en el amor? Sí. ¿Cuáles son las claves para tener un buen noviazgo entonces? Primero prestar atención, hablar con ella y después relacionarte con ella. Oh, muy bien, muchas gracias. ¿Para ustedes, para todos ustedes, qué es el amor? No sé, siempre me usan. Ah, un sentimiento. Ser unidos, contarnos todo, la confianza. ¿Y acá? Meter a Dios en primer lugar. ¿Ok, acá? No sé. La comunicación y tener unas bases sólidas en Dios. ¿Ok, y acá? Pues la confianza, comunicación, básicamente que las dos personas sepan entender para poder llegar a un acuerdo entre los dos y poder estar feliz. ¿Cuáles son las claves para tener un buen noviazgo? Orar es número uno y tener un claro concepto de respeto por las señoritas en este caso, si es un muchacho. Respeto para con mucho cuidado acercarse y hacer amistades. Una persona que es capaz de hacer una amistad limpia va a tener un buen noviazgo. Es el momento de leer los comentarios que nos hacen las personas que nos ven a través de las redes sociales. Arroba Camo 20013 menciona que el poner a Dios en primer lugar es una cosa fundamental para un buen noviazgo. Por parte de los chicos, arroba Sergio C2R, la empatía es una cosa que tampoco puede faltar en una buena relación amorosa. Para arroba IsisMSM, la confianza, la madurez, la paciencia, el amor y la fidelidad son claves que no pueden faltar en una relación amorosa. Y por último, para arrobaj.carlos-gtzv, tener una relación íntima con Dios para así poder amar correctamente a la otra persona es una clave fundamental. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales, nos encuentras en Instagram como arrobaUMTV.mx y en Facebook como arrobaUMTV. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Al Cien.